El tema de inclusión, pero estas semanas han ocurrido una serie de hechos graves que se suman a la situación en la que venimos y por eso también la transformamos en asamblea. Por eso el punto de inclusión va a ser un punto importante, pero toda la asamblea es muy importante. Por eso queremos pedirles que todas y todos los que tengan algo para decir se anoten. En la asamblea tenemos que hablar todas y todos, somos compañeras, somos compañeras, no tenemos que tener vergüenza de pasar acá y hablarle a los compañeros. Bien, por el punto de inclusión yo quiero decir dos cosas. Nosotras somos desde la Comisión Directiva muy respetuosas de las especificidades de cada modalidad, de cada nivel y sabemos que hay gente en este lugar que sabe mucho más que nosotras acerca de la cuestión de la inclusión. Pero queremos dar nuestra visión política de lo que es este proceso. Y por otro lado quiero decirles que hay funcionando una comisión de compañeras en la TEN Capital que se ha podido reunir dos o tres veces para abordar teóricamente el problema de la inclusión y que en estos días las compañeras, bueno, personalmente yo me reuní con esas compañeras y también con las compañeras Susana Ibuca y Lorena Moyano que estuvieron haciendo un aporte muy importante para pensar cómo abordar la temática hoy. Queríamos decir que partimos de algunas certezas en la escuela, nosotras y ustedes. Partimos de la certeza de que queremos que haya educación pública de calidad para los chicos y las chicas con discapacidad. La certeza de que queremos educación para los chicos y las chicas sin discapacidad. También tenemos la certeza de que queremos trabajar en condiciones mínimas, que queremos poder ejercer nuestra obligación de enseñar, pero con el derecho a trabajar con todas las condiciones materiales y de salud física y psíquica. Y la última certeza que tenemos es que nada de eso se está cumpliendo. Que hace seis años, desde el 2017 cuando se empezó a aplicar, nada de eso se está cumpliendo. Nadie está aprendiendo en la escuela pública y nosotras y nosotras la estamos pasando bastante mal. Nosotros queremos enmarcar esta ley, este documento de inclusión que quieren hacer desde el gobierno y desde la TEN provincial, porque hay que decir claramente que todo este proceso está siendo impulsado con una pata sindical, que es el TEN y la TEN provincial, junto con el gobierno, así como las reformas de media, la inicial y lo que está avanzando en primaria. Y que la enmarcamos en las reformas educativas de todos los niveles. Hay un paquete de reformas educativas de ajustes que se vienen aplicando desde el 2006 para acá, desde la votación de la Ley Nacional de Educación, que se suponía que venía a remediar todas las leyes neoliberales anteriores y en realidad fue un reacomodo a una nueva forma de aplicar las leyes neoliberales en la educación. En ese sentido, ahora el gobierno nos propone seis jornadas de discusión de las cuales creen esas jornadas son jornadas institucionales, es decir, que nos las sacan para hablar de lo que quieren hablar ellos y hacernos creer que participamos en un proceso para elaborar un documento que ya está construido. Entonces, nosotros queremos decir claramente que nos tenemos que oponer a ese proceso y no porque estemos en contra de que las personas con discapacidad puedan ver garantizado su derecho a la educación, sino porque precisamente este proceso de discusión no lo garantiza. Nosotros, cuando decimos que queremos desmarcar esto en las políticas educativas, nos tenemos que remitir a la resolución 311 del Consejo Federal de Educación que se votó en 2016, a partir de la cual en todas las provincias se empiezan a aplicar las nuevas reformas en la educación especial. Y el bloque se empieza a aplicar a partir de 2017 con la resolución 256, que en ese momento nosotros éramos parte de la Comisión Directiva, también de Capital, intentamos resistir, dimos una pelea, pero siguió avanzando y hoy nos encuentra, incluso cuando dábamos esa discusión en el 2017, la conducción provincial de Aten, el TEC, iba a las escuelas diciendo que en realidad eran discriminadoras, que no queríamos que entren las personas con discapacidad en la escuela común y que en realidad había que empezar el proceso porque después podíamos pedir todo lo que iba a faltar. Bueno, hoy estamos todos y todos sufriendo todo lo que falta en las escuelas comunes y además es un proceso que no tuvo en cuenta nada para incluir a las chicas y los chicos en la escuela común. Estamos convencidos de que todo este proceso tiene que ver con gastar menos. Por eso decimos una política de ajuste. ¿Por qué? Porque las escuelas especiales son caras. Requieren mucho personal, requieren equipos técnicos complejos para pocas personas con edificios en condiciones que no tienen la mayoría de las escuelas. Las escuelas que están atrás del Consejo Provincial de Educación son un gran ejemplo de eso, ¿no? hermosas escuelas que se conquistaron con lucha y que están preparadas para reducir la distinta de infancia con distintas discapacidades. No todas las escuelas están en esas condiciones. Entonces, los chicos y las chicas la pasan mal. Muchos la pasan mal en la escuela común. Nosotros creemos además que un gobierno... ¿Por qué? A veces la dicen pero qué pájaro de mal abuelo que son ustedes siempre viendo la cosa mala. ¿Por qué no están nunca de acuerdo con alguna política? Y el problema es que este gobierno y el anterior nacional y provinciales son los que han traído a la sociedad hasta un punto en el que hoy el 40% de la infancia está debajo de la línea de pobreza. El 40% de la infancia en el país está excluido. Entonces, ¿de qué inclusión nos hablan? Y nos vienen a hacer todo un discurso de que es responsabilidad de todos nosotros y nosotros garantizar la inclusión. Cuando los primeros que excluyen son los gobiernos que para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional para hacer que las empresas se enriquezcan y todo lo demás ajustan en la educación. Entonces, y ajustan en todo porque las pibas y los pibes viven en condiciones de explorar que sus padres no tienen trabajo. Entonces, si hay el 40% de los niños incluidos ¿por qué nos piden nosotros que garanticemos la inclusión educativa? Y una muestra muy brutal de cómo a los gobiernos ni al Frente de Todos ni al MPN no les importa la inclusión es que el año pasado hubo, para pagar el Fondo Monetario Internacional un recorte de 10.000 millones 10.000 millones se recortaron del Fondo de Asistencia de Discapacidad el año pasado. Pero nosotros, nosotros somos discriminadoras cuando cuestionamos las condiciones en las que nos pretenden llevar adelante una inclusión educativa. Nosotros creemos además que todo esto tiene que ver la situación de la escuela pública de inicial, de primaria, de media de la modalidad especial de los EPD, de los EF, de los ESP de toda la situación de la educación pública tiene que ver con que hay un problema histórico que tiene el capitalismo que por el desarrollo de la tecnología por el avance en la forma de producción de las mercancías por la extrema precarización del trabajo y la superexplotación no se necesita ya como se necesitaba unas décadas atrás y sobre todo en un país desindustrializado como nuestro no se necesita una escuela que forme para manos de obra para la industria capacitada. entonces con hacer que los tibes estén dentro de la escuela para garantizar la responsabilidad alcanza. Por eso los tibes transitan por eso no importa si aprenden o no aprenden pasan de año en la escuela pública en todos los niveles entonces la discapacidad aún más está afectada porque menos le sirve un chico con discapacidad que le sale caro al Estado para ir a llevar pedidos ya rápidos o ese tipo de cosas que son los trabajos que se les ofrece hoy a nuestras jóvenes y jóvenes por eso creemos que el problema del gobierno es solamente ajustar pero para como en los 90 hubo un gran rechazo a las reformas que vinieron de frente ¿no? lo que fue la ley de la educación la propuesta de mi ley de obra ¿no? en los 90 lo que se proponía era lo que ahora propone mi ley escuela voucher que vaya a la escuela que tiene plata que el que no tiene plata hace el deude bueno nosotros no estamos en eso paramos en la ley federal sin embargo estamos en esta escuela que estamos transitando en la que lo único que importa es que el chico esté adentro que transite ¿sí? pero esto se hace ahí va con un discurso perverso ¿por qué? porque aprendieron que si venían de frente nos parábamos luchábamos cortábamos puentes hacíamos todo lo que hicieron las compañeras que habían creado la tradición de este sindicato y no podían avanzar como querían avanzar como un aplanador como avanzaron en otras provincias entonces y en otros países entonces ¿qué aprendió el Banco Mundial el Banco Monetario y todo lo demás? ¿qué tiene que hacer como que todo pasa con nuestro consenso? ¿qué? todos estamos de acuerdo con esto porque lo construimos juntos entonces hace 6 años estamos sufriendo una ilusión mentirosa en las escuelas pero recién ahora nos llaman a construir un documento de ilusión porque lo único que les interesa en realidad es hacer como ¿qué? participamos como con todas las reformas entonces nosotros decimos ¿por qué vamos a ir más a mente a esas 6 jornadas de ilusión a hacer como que construimos algo que ya está construido y que está en contra de todas las pibas y los pibes y en contra nuestra? si nadie aprende con esta inclusión trucha del gobierno es mentira entonces lo primero que queremos señalarnos eso acá es saquémonos la culpa de la cabeza no es culpa nuestra si las pibas y los pibes con ilusión no aprenden y no porque no lo podemos garantizar no lo podemos hacer en las condiciones que tenemos porque han destruido las escuelas especiales porque no hay diagnóstico porque no hay equipos técnicos entonces ¿cómo va a ser la culpa de la maestra sola en la escuela común con 25 pibes 30 y 40 depende del nivel más todos los chicos con inclusión ¿cómo va a ser culpa de la maestra? nos quieren hacer creer en las jornadas que pasando un powerpoint aprendimos a educar a chicos con ceguera ¿no? a chicos con autismo es una burrada es un maltrato es un desprecio por la infancia que nosotros no podemos permitir no solo porque nosotras no lo podemos cargar en nuestras espaldas sino porque es un gran engaño para las familias y para los pibes es despreciable lo que hacen los gobiernos y lo que y lo que además se baja desde las supervisiones las direcciones y terminamos todos estamos en una jornada haciendo como que hacemos un trabajo que sabemos que no sirve para nada entonces nos hemos celebrado que hoy todas y todos ustedes estén acá porque nos estamos plantando contra estas seis jornadas truchas de inclusión que no vamos a dejar que pase una cosa muy perversa que queremos señalar para incluso que ustedes les puedan contar a sus compañeras y compañeros cuando vuelvan a las escuelas es el discurso perverso de todo ese material de inclusión que enviaron a las escuelas ¿sí? ¿por qué? porque la ley 311 la del Consejo Federal de Educación habla de discusión escolar ¿sí? la 1256 también plantea lo mismo sin embargo este documento el primero que nos mandan si ustedes lo pudieron leer tiene unas viñetas tiene una serie de cuestiones en las que la inclusión deja de ser inclusión escolar para que el chico y la chica aprendan y pasa a ser una inclusión de todo donde la discapacidad quede visibilizada con todo ese discurso pobre que nos importa a los chicos con discapacidad que queremos que aprendan que ustedes son las malas que no nos quieren enseñar porque tienen carreras mentales que no pueden trascender en realidad están dejando a los pibes y a los pibes sin ninguna garantía de educación ¿por qué? porque dicen que es lo mismo ser distintos es decir tener un corte de pelo ser gordita ser caquita ser alto ser bajo tener una discapacidad es todo lo mismo y si es todo lo mismo todos necesitamos lo mismo para aprender ¿qué mentira? porque un chico ciego no necesita lo mismo que un chico que ve para aprender necesita otras cosas que el gobierno no está dispuesto a darle entonces se las invisibiliza pero con un discurso pobre que nos hace sentir culpables que nos hace sentir que ¿por qué no puedo? ¿por qué yo trato me desvivo y el pibe no aprende? porque necesito otra cosa y por eso hay carreras de 4 años de 5 años de 6 años depende de donde se estudie para las distintas especificidades de la discapacidad porque no es lo mismo porque no cualquiera puede enseñarle a un chico con determinadas discapacidades y porque en esta escuela común donde hay superpoblación donde las tibas y los pibes vienen con otras necesidades aparte de las necesidades que plantea la discapacidad para la maestra es muy complejo poder contener pero para el pibes sobrevivir el pibes con discapacidad un chico con autismo una chica con autismo sobrevivir en la escuela común es horrible entonces nos maltratan a todos a los pibes y a las tibas que somos más vulnerables y a nosotros también pero ¿qué nos dicen? si querés podés hazte el esfuerzo dale que te va a salir bien entonces trata de voluntad total importa lo ponemos nosotras con doble turno o triple en definitiva esto me lo señala Susana a la noche a la alta hora de la madrugada transformar la función de la escuela pública en una función de guarda la escuela no es más para aprender es para contener para que el pibes quede adentro para garantizar la gobernabilidad a estos gobiernos que nos meten en la miseria y nos hacen pelear unos contra otros por eso nosotros en esta jornada vamos a votar vamos a proponer votar cuando se transforma en asamblea que tenemos que rechazar este proceso de discusión trucho truchísimo en el que nos quieren hacer darles el consenso para avanzar con sus reformas contra los pibes y las pibas porque queremos pelear por escuelas donde los chicos aprendan queremos empezar a pensar profundamente junto con ustedes cómo hacemos para volver a la escuela en la que los pibes y las pibas aprendían porque como la tratan como un bien a la educación ahora solo va a aprender el que tenga plata y pueda pagar una escuela privada y nosotros no podemos permitir eso porque nosotros somos los que garantizamos la educación de los hijos de la clase trabajadora entonces voy a señalar una serie de puntos que no me quiero olvidar queremos discutir teóricamente el concepto de inclusión en el marco de las políticas educativas neoliberales y repensar la educación de las personas con discapacidad desde otros paradigmas que no sean este de la inclusión poniendo en el centro el derecho a aprender queremos entender la especificidad de las escuelas especiales el fortalecimiento de las escuelas especiales con todo el personal necesario los edificios y condiciones y volviendo a generalizar la especialidad de cada una de las escuelas muchas de ustedes deben trabajar en escuelas especiales que trabajan en casas alquiladas donde ni siquiera hay una rampa para que los chicos y las chicas con una silla de ruedas puedan subir queremos que todos los estudiantes independientemente de su poder adquisitivo tengan acceso a evaluaciones diagnósticos a terapias y a la educación acordes a su discapacidad acordes a su discapacidad queremos luchar contra la privatización de la modalidad porque han hecho un gran negocio con la discapacidad las obras sociales y todo lo que hay alrededor queremos luchar contra los cargos pedagógicos cubiertos por las obras sociales porque queremos maestras de apoyo pagas por el Estado para todos los estudiantes que así lo necesiten en la escuela común queremos deslizar enmascarar el discurso mentiroso de los gobiernos que mientras hunden en la pobreza la miseria y la enfermedad a millones quieren culpar a los docentes del fracaso de su supuesta inclusión y por último y lo más importante de todo es que queremos defender el derecho a la educación de las personas con discapacidad vamos gracias